El Rimi, Amaro, Jody Boy, Blan B, Realty for Life, baby Y no sé tú, como que te conozco Con los ciudades me dicen que te he visto antes Y entonces me fui Navegando en contra del tiempo, buscando quién eras Ningún recuerdo, ni un minuto de la noche aquella Y a lo mejor tú piensas que yo soy Un loco que se acuesta con cualquiera Tú y yo somos iguales desde hoy Te extraño con historias pasajeras Siempre viajando por el mundo, me la paso yo Y no es que yo quiera ofenderte Baby, dame un loco pa' recordarte Na, 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 na Una mula pa' recordarte Na, 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 na ¿Qué pasó? Na, 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 na Una mula pa' recordarte Na, 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 na Tú eres la amiga aquella de Juliet y de Rosana Maro No presenté en el club de años de semana Que era aquel que te miraba, el niño que te deseaba Y tú estás solo una niña Inexperimentada, pero al pasar la noche Y los sacos aumentaban mientras todos disfrutaban Tú conmigo te tapabas, no me acuerdo Tú repitiendo que te buscabas a su plaga Por si tu padre te buscaba para un beso Tú fuimos lejos de la casa, te di mi número Pero no eres a mi camarada Dejaste mi muñequita y me costó enamorarte Encontrarte el peluchito y al cine acompañarte De mano cortó la escuela y por la corrieta pasearte De llamarte tú a la noche siempre antes de agotarte Ahora te pintaste el pelo y viste cómo te agrapar Te cambiaste tus amigos y tu manera de expresar Ni tu sonrisa, ni tu gesto, ni tu forma de mirar Ni son cosas que la vida a ti no podió cambiar No te veo, pero todavía te deseo No pierdes y lo intentas De la mano que fuera Baby, es que mi memoria no se acuerda Que soy el amor de este niño Que podemos disfrutar lo ahora que somos adultos Si, ya no me dejamos y vamos a hacerlo La gente está diciendo que nunca se acaba el mundo Ya te da mi parte y nunca supe irte de ti Y no sé qué pasó, no tuve suerte de aquel momento Perdónas de pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, baby, ha pasado mucho tiempo Sente mía, ya que el día Con mi me aleja, tengo agonía Pues te sigo loco todavía Yo como el de tu amigo que tú querías, baby Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desigurar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre Todo lo que pudo pasar Usted me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Es un placer volverte a ver Cuando te mire pensé si eso no es Estás bonita, estás hermosa Y olorosa a Chanel Amado ¿Y quién diría que me compras toda una vez? Yo toco un hombre y tú toda una mujer Quiero acabar lo que nunca termine besándome Yeah No era moldearte, sensarte el ayer Sería fuego de pasado, de pequeño otra vez No era moldearte, sensarte el ayer Sería fuego de pasado, de pequeño otra vez Yo te reconozco Yo te he visto antes Desde que no eres tú Dime si hacierto paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre Todo lo que pudo pasar Usted me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Otra más Otra más De Cheche y Marty Con los de la nueva generación Con los de la nueva generación El remix Dirty Boy Amado Nengo Flow Yo Vine en el rego Yo soy formal Hey Finse La society es muy fuerte Chao Durante el call La sociedad que más pesa ¿Ok?